... Ante todo agradecer la presencia de uno de los ministros más importantes de nuestro gobierno y del disultado nacional Héctor Valdarzi. ...y que bueno, agradecer la presencia del presidente 5 estrellas de la candidatura Bacito, acá lo se viene a la presencia. ...rasumimos algunos de los problemas que heredamos, pero todavía tenemos enorme desafío por delante y el presidente necesita más apoyo. Y tenemos que dejar definitivamente atrás la Argentina de la confrontación, de la impunidad, de la corrupción. Hay que abrir los brazos para estar todos juntos y así seguramente nos viene mucho fuego.